Y hoy estamos grabando el nuevo video de las amarillas, los besos no se piden. ¿Qué onda vlog? Ahorita estamos en la grabación del video de los besos no se piden. Este es el behind the scenes. Los besos no se piden, los besos se roban. Toma en tus brazos y haz de feliz. Me dije en silencio mientras me miraba y nunca en mis ojos se leyó. Nosotros ya terminamos nuestras tomas, ahorita se acercan el sitio, ahorita que el cierreño van. Y aquí tenemos a Alain, que es primo, es de la familia de mi papá y va a salir de novio de María Teresa. Es primo, es primo, todo bien, todo bien aquí. Y va a salir de novio de María Teresa en el video. Y acá por este lado... Manda saludos. Un saludo para cabrón. Y acá pues el otro lado tenemos a Daniel, Daniel Flores. Hola. Que lo conocimos hace unos días, unos meses. Hace, a ver, junio 28, julio, agosto, sí, dos meses. Ajá, hace dos meses. ¿Estás en Aboz, México? Eh, sí, también. Es buen, tengo talento, mucho talento, ¿qué es? Eh, también, tengo talento, mucho talento. Y pues, ¿a qué nos vamos? Ajá, y pues el té para que saliera en el video. Y pues va a salir de mi novio en el video. Somos muy buenos actores. Ajá, así que, bueno, no sé cómo me vaya a ir con la parte de actuar, pero... No me desesperes, no preguntes nada. Aquí estamos, ya toca la escena de María Isabel. Allá está atrás. ¿Qué? La coqueta de María Isabel. Este es mi outfit. Ah, cualquier punto. Y nomás que ignoren las chanclas. El outfit de María Isabel es un pantalón color verde milita con un top, con un cap top. Me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, feliz, feliz porque los tengo. ¿Qué onda Luis? ¿Qué onda David 1, David 2? ¿Cómo andamos? Un montón de calor. Hace calor. Demasiado. En el desespero. No preguntes nada. Que todo es posible si lo quieres tú. Los besos no se piden, los besos se roban Tómame tus brazos y hazme feliz Me di quien se... Hola Los besos no se piden, los besos se roban Que por cierto ya lo pueden escuchar en Spotify En iTunes, en Google Play, en todas las plataformas digitales que ustedes quieran Les mandamos un saludo, un beso, un abrazo Yo estoy muy contenta, muy feliz Yo estoy muy cansada, pero muy feliz Ay, qué negativa Hola, nosotros somos Las Marías Y los invitamos a que ya miren nuestro video Los besos no se piden en nuestro canal de YouTube Saludos Saludos Los besos no se piden, los besos se roban Tómame tus brazos y hazme feliz Me di quien silencio mientras me mirabas Y nunca en mis ojos leyó Oh, 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 oh